bienvenidos y bien hallados un día más a este humilde canal desde ya les doy las gracias por estar viendo este vídeo por dejarme su like por seguirme en mis redes sociales y por compartirlo con familiares o amigos muchísimas gracias vuestras visitas y vuestras views en mi canal me ayudan a continuar haciendo el contenido este en esta ocasión vamos a reaccionar a un vídeo que se llama el día que en méxico hizo cosas chingonas méxico de pie 19 es el 19 ese creo que es el de 2017 que es cuando estuvo bastante cabrón el asunto yo como ya saben se han visto mi otro vídeo que dejo por aquí la la etiqueta se han visto en mi otro vídeo en el que reacciono al toque de silencio pues ahí conté que yo ya estaba aquí en méxico bueno acaba de llegar ese año llegué en junio y en septiembre pasó lo que pasó entonces yo yo viví todos estos momentos voy a reaccionar voy a reaccionar entonces a este vídeo y vamos a ver qué tal no porque pues no lo he visto no vamos a ponernos los auriculares en esta ocasión vamos a hacerlo así voy a estar yo en pantalla pequeña porque considero que lo merece que el vídeo se vea en grande porque es un homenaje a todo lo que se hizo ese día las obras buenas y la voluntad de muchos no vamos a vamos a empezar a ello ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento ahí no pero se escucha la alerta sísmica que feo el siguiente vídeo es un homenaje para aquellas personas que salieron a las calles y ayudaron a quienes más lo necesitaban para aquellos que lamentablemente perdieron la vida el 19 de septiembre 2017 en aquel sismo que sacudió a méxico las imágenes presentadas fueron captadas por miles de personas que presenciaron la catástrofe sin algún tipo de fin lucrativo vamos a ello conservar la calma y evacuar de inmediato me voy a levantar y voy a evacuar yo creo que esto no qué irónica es la vida el 19 de septiembre del 2017 se conmemoraban 32 años de aquel sismo en méxico que cobró más de un centenar de vidas aquel 1985 en donde la 7 19 am la tierra retumbó de una manera brutal claro es que es que lo que muchos no sé bueno yo lo sabía porque me lo habían comentado que todos que se hacía el simulacro el 19 de septiembre porque en el 85 había habido un terremoto terrible en la ciudad de méxico bueno venía de guerrero el el terremoto este claro y me explicaron que se hacía el simulacro los 19 de septiembre por eso conmemorando esa tragedia este y bueno pues con la ironía de la vida como dice el vídeo de que pues tembló duro la verdad bueno no tembló fue un terremoto fuerte una gran tranquilidad estas son imágenes del 85 a las 10 de la mañana se llevaban a cabo los simulacros y protocolos escuelas oficinas y establecimientos públicos simulacros que preparaban a la sociedad en caso de otro terremoto gran parte de los ciudadanos tomaban a juego estas medidas sin imaginarse que tan sólo tres horas más tarde un terremoto de 7 puntos a la una asotaría nuevamente en nuestro país y 15 realmente estábamos para un sismo de esa magnitud la respuesta es sí el caos y el miedo se podría percibir en las calles sucesos que jamás pero los de punta imágenes desgarradoras que las generaciones jóvenes quizá creían que sólo verían en televisión se hicieron presentes edificios caídos decenas de heridos comenzaban a aparecer personas atrapadas el pánico de algunas otras era inminente pensar terrible pero aún contra todo esto la sociedad dejó ver esa gran solidaridad que caracteriza al verdadero me dan ganas de llorar no fue necesario que los medios de comunicación nos dieran indicaciones no fue necesario esperar para saber en qué podíamos colaborar todos teníamos una sola cosa en mente ayudar en ese momento desaparecieron las clases sociales no importó si eras famoso o si tenías pocos recursos tampoco importó el clima ni las distancias que se tenían que recorrer para aportar tu granito de arena en aquel momento desaparecieron las diferencias políticas económicas o de religión justo en ese momento fuimos testigos de una unión que quizá y siendo pesimistas jamás imaginamos ver la fuerza de los jóvenes y la experiencia de los de mayor edad fue una fusión increíble en un abrir y cerrar de ojos las calles estaban repletas de gente que estaba dispuesta a lo que fuera con tal de salvar una vida de trabajar en conjunto sin importar que nunca hubieras convivido con la persona que tenías a tu lado la buena respuesta de la sociedad fue tan rápida que cuando el gobierno mostró su capacidad de reacción las cadenas humanas los rescatistas y los héroes anónimos ya estaban presentes en los puntos donde se necesitaban es cierto no todos estábamos capacitados ni teníamos conocidos sí y además hubieron muchas muchas desinformación también de repente en twitter decían el edificio tal de álvaro obregón ha colapsado y no había colapsado decían se necesita ayuda en tal lugar y iban y no y no pasaban nada en tal lugar también hubieron muchas de esas cosas pero por suerte lo bueno siempre fue fue más que lo que lo malo por por suerte y de lo que poco se habla porque escuchamos mucho lo malo porque es lo que lo que genera noticia pero lo bueno estuvo muy presente conocimiento total sobre cómo auxiliar a personas que pedían a gritos ser rescatados también es cierto que en algunos momentos podíamos llegar a entorpecer los trabajos de los verdaderos expertos pero el corazón y las ganas de participar y ayudar en labores de rescate se apoderaron de muchos de nosotros como en cada tragedia los topos aparecieron un grupo de rescatistas mexicanos que surgió en aquel fatídico 1985 y que han recorrido el mundo como verdaderos héroes estaban presentes cuando los mexicanos los pedían con desesperación la ayuda de otros países comenzaba a llegar el mundo ponía los reflectores nuevamente en nuestro país esta vez las fronteras desaparecían llegaron esos rescatistas coreanos que desde el primer momento demostraron de qué estaban hechos y apuesto a que difícilmente podremos olvidarlos pero la verdadera ayuda la de mayor peso venía de nosotros el pueblo ayudando al pueblo agua embotellada comida enlatada medicinas material quirúrgico herramientas material de construcción la mayoría de los centros de acopio se encontraban en su máxima capacidad manos esas había de sobra los más fuertes cargaban picos palas martillos cubetas cualquier tipo de herramienta que sirviera para remover escombros era válido las amas de casa no dudaron en salir a las calles para ofrecer un pedazo de pan un vaso de café un pequeño bocado para recobrar fuerzas y que nuestros héroes no se rindieran alguna vez han visto el ángel de la independencia repleto de personas festejando un triunfo de nuestra selección justo esa era la sensación que se podía percibir en las calles de la devastación a pesar del escenario en el que nos encontrábamos era inevitable no contagiarte de emoción y no por el gusto y el dolor de los demás sino porque eras testigo de una sociedad unida una sociedad que jamás necesitó de las autoridades para atenderle la mano a los necesitados sí porque además el gobierno también brilló por su ausencia en muchos sentidos también los uniformados hacían su trabajo o trataban de hacerlo nunca podremos borrar de nuestra memoria a aquel soldado que rompió en llanto al extraer de los escombros el cuerpo de un pequeño un alma joven que no pudo vivir lo suficiente el tráfico colapsó la ciudad esto alentaba el proceso de llegada a muchos puntos en donde se solicitaba ayuda pero era realmente increíble también lo del resamen del rexamen no sé si lo pronuncio bien fue una tragedia pero colapsó el edificio en el que había una construcción de más que no estaba no 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 estaba o sea no era legal pues no nos habían conseguido permisos ni nada para hacer para hacer esa construcción y creo que la directora del colegio se había construido un departamentito creo algo así arriba del el colegio constaba de dos edificios y colapsó o sea se derribó el que o se derrumbó el que tenía esta edificación extra pues que no era legal que se le había sacado la directora de la manga y no había perdido no había pedido de ni permisos ni ni nada de nada y de hecho se dio a la fuga ver que absoluta y fallecieron chiquillos totalmente todos los autos iban repletos de personas dispuestas a partirse la madre por los que por cualquier circunstancia del destino estaban atrapados aquella tarde las nuevas generaciones levantaron la mano esas generaciones tan desorientadas que calificábamos como desperdiciadas por sus intereses tan banales medidos en la fiesta y los estereotipos nos callaron la boca muchos de nosotros grupos de adolescentes comenzaban a hacer ruido los estudiantes de medicina salieron a las calles para auxiliar a los heridos los de arquitectura armaban brigadas para inspeccionar zonas en riesgo los ingenieros también se percataban del soporte de las viviendas incluso los veterinarios salieron a ofrecer su ayuda para las mascotas que también terminaron afectadas cada uno de nosotros ayudaba a sus posibilidades y sus conocimientos en aquel momento muchos también se convirtieron en reporteros conforme se fueron restableciendo las comunicaciones las redes sirvieron para informarnos unos a otros como era de esperarse no faltaron los que difundían información falsa o los que se aprovechaban el colegio enrique repsamen sí porque si hubo se hizo un bulo muy grande de una niña que se llamaba frida sofia que estaba atrapada en el colegio que había una reportera que estaba hablando con ella y bueno fue un desastre pero bueno cosas se aprovechaban de la tragedia para intereses propios pero éramos más los que queríamos y muchas caras famosas que iban a nada más hacerse la foto y no ayudar pero como está diciendo el vídeo por suerte había mucha gente que estaba ayudando desinteresadamente hacer las cosas bien la organización era esencial en las labores de rescate se comenzaron a establecer una serie de señales para indicar lo que se requería el puño en alto el cual significaba silencio ese silencio estremecedor que elevaba las expectativas y así a crecer las ilusiones de escuchar algo alguna voz algún ruido que diera indicios de vida los que fuimos testigos de un rescate pudimos vivir un sentimiento inexplicable una inmensa emoción que te llenaba de satisfacción era como presenciar un nacimiento como ser testigo de alguien que se aferraba a la vida cuando las ambulancias prendían sus sirenas la gente se volcaba en aplausos y elogios hacia los paramédicos ya que sabías que alguien más sobrevivía era como una forma de respaldarlos de hacerles saber que no estaban solos y que aunque a muchos les llegaba el cansancio aún había unos cuantos que nos necesitaban en cada esquina podíamos encontrar centros de acopio empresas de transportación y construcción ofrecían grandes camiones y maquinaria para el traslado de lo recolectado ya que no solo la ciudad de méxico se vio afectada estados como oaxaca chiapas y morelos eso es lo que yo comentaba en el otro en el otro vídeo la semana antes de que temblase aquí porque el temblor del 19 de septiembre del 17 aquí en la ciudad de méxico fue porque el epicentro fue en cuernavaca que está muy cerca de la ciudad de méxico pero la semana antes no exactamente a lo mejor 10 días antes 7 días antes 11 días antes no lo recuerdo bien creo que fue el 7 creo que fue el 7 de septiembre o el 8 de septiembre no lo recuerdo bien tembló en oaxaca y chiapas y fueron tres temblores con una diferencia bueno no temblores fueron tres terremotos con una diferencia de menos de un minuto del uno del otro y de una intensidad de 8 entonces si estuvo muy fuerte y si acabó con muchas estructuras con muchas casas con mucha infraestructura y pues ahí necesitaban también muchísima ayuda en chiapas y oaxaca necesitaron muchísimo muchísimo fueron fuertemente golpeados por la fuerza de la naturaleza algunas otras organizaciones cancelaron jornadas laborales para que sus empleados pudieran unirse a las tareas de rescate cuando el gobierno tomó el control total la población fue replegada es como si te ataran de manos y no pudieras hacer algo al respecto pero nadie se fue nadie se rindió la lluvia comenzó a caer más no la euforia y las ganas de colaborar las cadenas humanas nunca desaparecieron nadie se quejaba todos estaban listos para cuando se necesitara un relevo recibimos una fuerte cachetada pero bien dicen que lo que no te mata te hace más fuerte hoy tenemos una historia más que contar una historia en donde todo un país abrió los ojos en donde por un pequeño momento existió la paz y todos fuimos hermanos sí, tenemos un gobierno obsoleto e incompetente un gobierno que se mostró sumamente diminuto ante la situación que incluso un año después de lo ocurrido le sigue dando la espalda a quienes los pusieron en donde están a familias que lo perdieron todo y que no tienen un techo en donde están sí, les dieron una manta y una tienda de campaña creo que eso fue toda la aportación del gobierno y además se acercaban las se acercaban creo que las elecciones ya no me acuerdo bien pero sé que la gente empezó y eso es algo muy importante del mexicano que ya por desgracia sabe quién está arriba y saben cómo son sus gobiernos y la corrupción que hay entonces empezaron a marcar por ejemplo había muchas personas que mandaban comida y mandaban a lo mejor latas de productos en conserva o paquetes de arroz, de lentejas o de frijoles cosas así, alimentos y los empezaron a marcar con plumones así como no sé qué la frase que ponían o una palabra o cosas así para que eso no lo pudieran robar el gobierno porque empezaron a robar muchas cosas para utilizarlo en las campañas en su campaña es decir aquí se lleva mucho que se hace una campaña electoral y a los que van a tu meeting les regalas un bocadillo o les regalas comida les regalas despensa cosas así y trataban de quedarse con lo que estaba aportando el pueblo para el pueblo para ayudar a los que habían tenido un derrumbe en su casa se habían quedado sin nada se pretendían quedar con eso para regalarlo como despensa a la hora de hacer los mitins y cosas así donde refugiarse del frío y de la lluvia que incluso un año después de lo ocurrido le sigue dando la espalda a quienes los pusieron en donde están a familias que lo perdieron todo y que no tienen un techo en donde refugiarse del frío y de la lluvia ¿tenemos el gobierno que merecemos? puede ser que sí pero aquella vez nos demostramos que somos más que cualquier burocracia más que un costal de promesas somos más los que queremos dejar atrás los conflictos y las malas costumbres para heredar un mejor lugar a los que vienen detrás de nosotros hay que sentirnos orgullosos de quienes somos de nuestras tradiciones de nuestros colores comencemos por creer fíjense hay algo hay algo que yo extraño mucho o sea hay algo que a mí me aquí la bandera de México ¿no? puede ser que sí pero aquella vez nos demostramos que somos más que cualquier burocracia más que un costal de promesas somos más los que queremos dejar atrás los conflictos y las malas costumbres para heredar un mejor lugar para los que vienen detrás de nosotros hay que sentirnos orgullosos de quienes somos de nuestras tradiciones esto es algo que por ejemplo en España es muy hay mucha hay mucha polémica a la hora de mostrar la bandera española en España pues ya saben que hubo dictadura y que estuvo el franquismo durante muchísimos años y a todo el que a todo el que tiene ese mismo pensamiento franquista y fascista se le llama facha ¿no? y hay mucha gente que a día de hoy tiene esas ideologías este hay varios sectores de la población en España que se quieren dependizar de España como es Cataluña el País Vasco y demás y a mí bueno cada quien pues sabrá como qué es lo que hace si se quieren dependizar o no su pedo el asunto es que por ejemplo si yo cuelgo una bandera de España en mi en mi balcón muy probablemente me llamen me llamen facha y eso es a mí es algo que a mí me fastidia porque yo no yo no yo no soy facha entonces digo no puedo sentirme orgullosa de sacar la bandera de mi país sin que me tachen de algo que no soy y está está muy cabrón y es algo que a mí me gusta mucho de los mexicanos que que muestran su bandera y están orgullosos de lo que son ya quitando historias del gobierno ni héroes de la nación ni nada no están orgullosos de su comida de su gente de lo que son como sociedad que habrán cosas que mejoraron pero por ejemplo están orgullosos de cosas como las que hicieron el día 16 de septiembre del 17 entonces eso es algo que a mí me gustaría que en España sucediera de verdad de nuestros colores comencemos por creérnosla por darnos cuenta que cuando existe la unión podemos lograr grandes cosas gritemosle al mundo que aquí estamos que sabemos levantarnos de las adversidades que somos más las manos trabajadoras los que no le tenemos miedo al crecimiento y que también sabemos hacer las cosas bien porque aquel 19 de septiembre no solo lo imaginamos aquel 19 de septiembre hicimos cosas chingonas cosas chingonas cosas chingonas está muy chulo el video está muy chulo voz ale morales imágenes la jornada la DC mundial noticieros televisa univisión noticias excelsior tv sociedad en general porque son imágenes que bueno que han rondado por las redes sociales está muy chulo muy chulo el video y la narración de la chica está muy chula este es que les digo que todo contener las lágrimas mientras lo veo sí porque fueron momentos duros la verdad me gustaría poner en algún momento unos videos que hay también durante lo que hemos estado viviendo estos últimos años que no sé si puedo decirlo en youtube esta cosa que ha pasado en los tres últimos años y que nos ha tenido cerrados en casa este también pasaron cosas muy chingonas en España y he visto algunos videos y se me saltan bastante mucho las lágrimas y me gustaría enseñárselos en algún momento esos videos en México en México eso se siente mucho yo no sé los demás las demás personas que reaccionan a videos de México no tienen la suerte como yo de estar aquí bueno eso no es que fuera suerte vivirlo eso fue una desgracia para todos pero yo tengo la suerte de vivir en México en el aspecto de que veo muchas de las cosas que hace el pueblo mexicano y yo es algo que siempre he dicho el pueblo mexicano es súper trabajador y generoso a mí por ejemplo yo en todos lados me han recibido súper bien veo gente trabajando desde o sea yo veo a la señora que vende sus quesadillas o al señor que vende sus quesadillas a pesar de que el gobierno se porta como se porta ellos se levantan a trabajar y tienen una buena actitud y te sonríen siempre y te atienden bien están ahí día día tras día día tras día pues ganándose su pan ¿no? y México es un país muy trabajador yo yo así lo percibo ¿eh? igual que otros y la sociedad unida puede hacer muchísimo en México y en todos los países eso lo tengo más que claro o sea lo que pasa es que luego nos cuesta un poquito y nos ponemos a discutir por el presidente por la presidenta o por lo que haya nos ponemos a discutir por cosas que que no tiene sentido en España nos ponemos a discutir que si el franquismo que si no el franquismo que si Franco hizo que si Franco no hizo por cosas que dices de verdad o sea no merece la pena a esa gente le da igual lo que tú hagas y si tú te mueres o sea realmente les da igual entonces bueno cuidémonos entre nosotros sigamos haciendo cosas chingonas como sociedad en todos los lugares del mundo y que no hace falta que haya una tragedia para demostrarlo demostremos día tras día que somos unos chingones un besazo a todos espero que les haya gustado esta reacción por supuesto vamos a darle un momento aquí vamos a darle su a suscribirme vamos a darle su like al video Carlos Velasco se llama el canal de este chico está muy chulo la verdad está muy bien hecho ay solo tiene este video ¿cómo puede ser? a lo mejor tiene otro canal o algo esta persona o solo quiso hacer este video y ya no es creador de contenidos así como en general más información sobre el canal se unió el 3 de agosto de 2017 se unió antes del temblor del terremoto y no tiene más videos nada más que este bueno bueno pues como les digo espero que les haya gustado ya saben que en mi canal hay muchas reacciones de cosas divertidas me pueden dejar en los comentarios a qué quieren que reaccione puedo reaccionar a muchísimas cosas de risa porque ya sé que les gusta mucho mi risa y me recomiendan comediantes para escucharme reír pero si me quieren recomendar memes cosas chistosas a las que yo me ría porque me río muy fácilmente la verdad me lo pueden recomendar y así van a escuchar mi risa un rato y se van a reír conmigo espero que no sea de mí un besazo y nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias.